Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hacer lo que viene siendo un pastel de tres leches ¿Qué se ocupa para este pastel? Se ocupa harina ya preparada, de esta de la blanca Es especial para, no es especial para tres leches, pero de la blanca es la única que funciona para tres leches Si compran de chocolate no va a funcionar, ok? Entonces pues, primero, ay, primero tienen que vaciar lo que viene siendo la harina, ¿verdad? Bueno, después le echan una toza de agua Tres huevos Entonces le paso como Si tiene matidora, agarra con una matidora para que esté más fácil Y si no, pues, pon la mano Ya que está la preparación, se agarra sus contenedores para, para luego de una manera se le pone un poquito aceite No, no mucho, vamos a que no se pegue Se vacía la mitad de la masa en cada contenedor Aunque parezca poquito Esta es la esponja, vamos a ir Llegamos a tener listos estos contenedores con la preparación Se prepara el horno a 350 grados y se dejan ahí por 15 minutos aproximadamente Porque están delgaditos, 15 Si no están bien, es como un tenedor Y si no sale nada de masita, entonces ya están bien Entonces de 15, de 15 a 20 o por ahí, más o menos Ya que tenemos el horno a 350, se ponen los pasteles adentro Ya pasaron 15 minutos, ahora vamos a checar si ya está el pastel, ok Ahora es un cuchillo Se da limpio Es que ya está Ya están los pasteles Ya que están los pasteles listos Se dejan enfriar por una media hora más o menos O más, media hora, de una media hora a una hora Para decir con Daniel lo que es, no Las tres leches Bueno amigos, ahora sigue a hacer la... ¿Qué? No quiero decir Las tres leches para los tres Bueno disculpa, tuvimos una pequeña falla en el audio Pero vemos que aquí echamos dos lecheritas Dos leches carnation y leche normal de vaca Tiene que ser la misma cantidad de las tres tipos de leches Si voy a hacer mucho, échale dos de cada una Si voy a hacer poco, échale una de cada una Recuerda que tienes que manejar muy bien la mezcla de las tres leches Para que queden las tres y no haya ningún problema a la hora de ponerla en el pastel También recuerda ponerle un poquito de vainilla Eso es al gusto, lo que tú quieras Si no tienes base para el pastel Puedes agarrar un cartón duro Y envolverlo con aluminio para que pongas el pastel ahí Y sirva como base para el pastel También ocuparás unas bolsas de esas que venden en la Walmart Todo eso está en la Walmart, no vas a subir para encontrarlo Eso se usará para decorar el pastel Después con mucho cuidado pondrás el primer pastel sobre la base Ten cuidado que no te vaya a romper Primero deja que se enfríe una hora Después sacarlo del horno para que no se desbarate Acomodalo bien en la base para que no se desbarate cuando pongas la leche Ahora sí llegó lo divertido Es hora de bañar el pastel con las tres leches Asegúrate de bañarlo muy bien Pero no exageres Porque si no, se derrumbará Asegúrate de poner el pastel en un lugar seguro Y bañarlo poco a poco Asegúrate de bañarlo en todas las orillas y en medio Que quede bien mojadito El siguiente paso es hacer la crema chantillyin o la whipped cream Para esto comprarás una botella de crema chantillyin en cualquier tienda Bacerás la mitad en un bowl Y usarás la batidora para batirla Recuerda empezar lentamente Y conforme va haciéndose más duro Ir subiendo la velocidad poco a poco No tiene que quedarte muy duro Porque si te queda duro No podrás acomodarlo en el pastel Que quede una consistencia regular normal Algo que sea manejable Que puedas acomodar en el pastel Después de eso pondrás las fresas Sobre el pastel Una cama de fresas Para después poner la siguiente capa de pastel Esto lo repetirás con los tres pasteles Hasta llegar al final Si te das cuenta de que tu pastel tiene huecos en el medio Puedes poner un poco más de relleno O cortar un pedazo de pastel Que vas a cortar para que te quede parejo Y ponerlo en medio para que se acomode Para que de esta forma el pastel No caiga cuando lo empieces a partir Después de esto comenzaremos A cubrir el pastel con la whipped cream Con la crema chantillyin Todo el pastel alrededor Para que quede de una forma uniforme También recuerda que si aún quedan huecos en tu pastel en medio Puedes poner un poco más de crema para que los tape Ya que este el pastel completamente cubierto y uniforme Puedes usar una carta de lotería o de baraja Cubrirla con papel aluminio Para limpiar las orillas Y que quede todo parejito También puedes comprar la herramienta que se necesita por un pastel Pero no la encontramos Así que usamos la carta de la baraja cubierta con aluminio Tienes que raspar suavemente todas las orillas Para que quede parejito Y si queda algún hueco Ponerle donde queda Y quitarle donde sobre Ok amigos Ahora vamos a poner un poco de chocolate en las orillas Para eso agarramos un poquito de papel cera Y usamos una forma redonda Para que quede picudito Y se va a poner el chocolate alrededor Para que quede bonito, sabroso, adornado Rico Ahí se ve, ahí se ve Se ve que va quedando sabroso Es de este chocolate Chocolate líquido Y se le va quedando semilla de buen color Ahora vamos a empezar a adornar el pastel Se llena esta bolsita ¿Dónde cuesta la bolsita esta? Con esta tuya Y en el paquete de este ¿Dónde la compraste? En la guana En la guana en todo esto Se pone la crema chantillín o como se diga Se empieza a adornar poco a poco Esto no es tan difícil O sea, el problema es como tener Comprar las cosas Pero en la Walmart venden todo eso Y aquí en casa pues tú no encuentras uno Lo más difícil es en la Walmart Vas y venden de todo Le vamos a poner Para adornarle con este azúcar También la agarramos en la Walmart Azúcar glitter Es glitter que te come Y todavía la agarramos en la Walmart Ahí lo pueden encontrar Y ahora vamos a ponerle con lo que usted quiera Saber lo que usted quiera Si no le gusta el chocolate Le ponga chocolate Ahora estamos adornando abajo Espero que quede bonito abajo Vamos a poner aquí unas fritas ¿Puede digas? ¿Los coño? ¿Los coño? ¿Los coño? ¿Los coño? ¿Los coño? Ya se está saliendo la leche Es otra leche Ah Cácalo ¿Los coño? No, no, mira No, mira Él tiene un montón de lo que da No, mira No, mira No, maestro ¿Los coño es de venta? No, la falta no vamos a recetar No, pero claro que tenemos de venta No, pero sí Pues sí Pues queremos lo lleno Pues sí Ay No, no, vale No, no, no No, vale Más chiquitas 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 Más chiquitas